Caminar dentro del cráter de un volcán, disfrutar la naturaleza, admirar el paisaje y recorrer la cuarta montaña más alta en México, son las maravillas que ofrece el nevado de Toluca. Ubicado en el estado de México, entre los valles de Toluca y Tenango, el también conocido como Xinantecat recibe alrededor de 150 mil visitantes al año. Se me hace un lugar mágico. Cada vez que vengo es diferente. Es diferente el paisaje, es diferente lo que provoca en mí y hoy vine a celebrar la vida. Entre pinos, oyameles y encinos, es el único volcán que cuenta con lagunas en su cráter, donde también se han encontrado vestigios arqueológicos. Las lagunas del sol y la luna son únicas en su tipo, permiten tener la sensación de estar en un lugar alejado de la realidad. Realmente es un lugar donde te transportas, parece que estás en otro planeta. Me encontré con amistad, hermandad, no solo con mis amigas, con quien vine, sino con la montaña, con el volcán, con el agua, con el viento, con las piedras, con las flores. Todo el ambiente aquí es mágico. La caminata comienza a 4 mil metros sobre el nivel del mar, y el llegar a la cima es colocarse a 4 mil 680 metros, distancias que requieren de una excelente condición física. Es un paisaje extraordinario, que lo tenemos tan cerquita, tan cerquita de la Ciudad de México, de Toluca, de Lerma. Es emblemático el lugar, así que vengan, no se lo pueden perder. Con una superficie de 53 mil 987 hectáreas, el clima en el lugar oscila entre los 4 y hasta menos 10 grados centígrados, por lo que quienes deseen vivir esta helada experiencia, deberán abrigarse bien, usar zapatos adecuados, ropa ligera y disposición para ver las maravillas que ofrece este lugar. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Pedro Rodríguez y Monserrat Vázquez, Notimex. Notimex.